Son 12 años los que llevamos organizando estas jornadas, pero como os decía, desde hace 5, pues estimamos interesante devolver a la sociedad parte de lo que esta nos aporta. Intentamos que venga el máximo número de personas para disfrutar de los arroces, son 15 arroces los que ofrecemos, 3 arroces cada día, con otros 3 platos cada día, por un precio, creemos, razonable de 26 euros, que sirven para aportar un granito de arena a Cruz Roja y satisfacer necesidades de varias familias almantinas. Por lo que va a suponer, para que nosotros podamos aplicarlo al llamamiento, ahora más que nunca, que es el llamamiento que desde junio del año 2012 en Cruz Roja pusimos en marcha como respuesta a la situación de crisis que estamos atravesando buena parte de la sociedad. Y este llamamiento nosotros lo destinamos a las ayudas de emergencia, ayudas de primera necesidad y ayudas para aquellas familias y aquellas personas que carecen de lo más básico. Estamos hablando de algo tan elemental como la alimentación, el material escolar, el ayudar a pagar alquileres, a pagar suministros, algo muy básico, muy elemental, pero que sí que detectamos esta necesidad en la sociedad.